En el tiempo haciendo investigación sobre los enzimas específicos al sistema digestivo de raptadón, hemos desarrollado un aditivo que después descubrimos que sea el más efectivo de suprasante de apetito... ...Ever. No solo cualquier aditivo de apetito, la aditiva de apetito. Oh, estoy seguro de que podría ser hecho en eso también, con solo un poco de cambios en su composición molecular. ¿Y para eso me necesitas? Hace un año, un grupo de malcontentos viciosos cayó en nosotros, dispararon nuestros labios y perdonaron nuestros sujetos de investigación, los raptadones. Si esos cretinos tengan sus manos en mi investigación, bueno, no necesitarán me matarme. Acabar con unos cretinos y recuperar la investigación. ¿Lo pillo? ¿Quieres que me encargue de tu problema con los raptadones? Sí, pero no maten a nuestra madre si es evitable. ¿Quieres que me hicieron? ¿Quién es Jameson? ¿Quién es Jameson? Mi protégé. Le envié a recargar algunos precursores metabólicos y lo olvidé. No lo entiendes. No lo entiendes. Él fue mi responsabilidad. Todas las personas que estacionaron aquí, están, sin importancia de su pensamiento sobre el tema. Si muerto, demasiadas han sido perdidos. Tienes demasiadas marcadas contra mi nombre. Y demasiado demasiado trabajo de papel. Lo único que te importa de esto es cómo te va a afectar a ti personalmente. Te agradezco no por equivocarte a mi ambición por la maldición. Si mis colegas no tienen que tomar su vida en serio, ¿por qué debería? No, no, no. Todo lo que hacen es llorar. Ellos no tienen que ver la oportunidad que nos ayudaron aquí. Solo quería oírte admitir que eres un cabrón sin sentimientos. Gracias. Cierro en lo que lo harás. Pero no soy la persona manipulativa y egoísta que me piensas ser. No soy. Y mi colegio, Jameson, ¿le encontrarás por mí? Por supuesto. ¿Vale? Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Voy a ir abriendo todo ¿Puedo ir a la derecha? ¡Puedo ir a la derecha! ¡Pueden ser un rato de una derecha! Puedo ir a la derecha... ¡Vamos a ver en el Ciro! ¿Cómo que...? Espera, lo sé. Estás responsable por el fiasco de Emeraldsville. ¿Cómo lo hiciste en esta derecha? No, no... No me importa de los huesos. Me importa de la puerta del frente. Esto es una brecha egregiosa de protocolo. ¿Cómo llegaste? No puedes usar el centrofuge sin supervisión. No puedes enviar los reportes sin el double-checkar cada palabra. No puedes salvar a mí mismo de la muerte. Es como que piensa que soy un niño. Su estilo de gestión está llegando a un punto de contenedor, te digo. Por favor. Ese hombre no tiene un hueso altruístico en su cuerpo. Solo me parece tener los precursores metabólicos de nuestro último test. Yo diría que si te trajiste los precursores y me dejaste muerto, Antón no le daría un hueso. ¿Cuál es la espera? ¿Por qué? No. ¡Vamos! No de eso hay menos citadas. Si hablo de seguro, me voy a volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok ¡Nada por aquí! ¡Gracias! 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 ¡No menos, no! Vamos a ver ¿Me pone algún limitante esto? ¿Me pone limitante el pirateo? Lo que quiero es que nunca me he encontrado. Lo que quiero es que hay que encontrar en mi personalidad. ...de tema pirata que me interese mucho, ¿sabes? ...21... ...21... ...21... ...ah, bueno, claro, me quita sigilo, que sigilo es infiltración, pirateo o cerrajería. Lo cual me parece raro. Pero bueno. Lo cual me parece raro. 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 Vale. Lo cual me parece raro. 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 Lo cual me parece raro.